Los huecos en Facatatíbanos tienen a todos con una desesperanza total. No sé, llevamos esperando a que pavimenten esto por más de 12, 15 años y yo creo que ya es justo. Esto no tiene ni intención política, ni intención de nada de eso. Simplemente como facatatíbeño y como las miles de personas que vivimos aquí en el municipio estamos cansados de que sigan en el mismo juego. De pronto creen que estamos conformes y la verdad pues no estamos conformes. Hoy puedo ser yo y un amigo y tres triangulitos, pero pues tenemos que ponerle un triángulo a cada hueco para que la gente se dé cuenta que sí está el hueco y que no estamos de acuerdo. Usted quería levantar una voz de protesta por la situación que se está viendo en Facatatíba. ¿Cómo ha visto de pronto la situación y cuándo pasan las personas y ven estos triángulos que usted ha decidido poner en la calle? Pues tú te has dado cuenta, las personas que pasan por esta vía primero les toca esquivar un hueco para coger el otro porque realmente un pedazo bien de la vía no lo encuentran. Simplemente es que nos demos cuenta que no hay más por qué quedarse quietos que si presionamos todos posiblemente esto lo tendrán que pavimentar en muy poco tiempo. Los recursos han estado durante más de 15 años y en 15 años se han dilapidado. Las personas se hacen elegir y si se hacen elegir a las buenas o a las malas, ¿qué cumplan? Es lo único que queremos. Vemos que no solamente es este sector el que está afectado en las calles de nuestro municipio. Quiero que nos cuente y nos explique un poco que otros sectores se están viendo afectados por esta situación tan terrible y tan precaria que se está viviendo en Facatatíba. Pues, ¿qué te digo yo? Ayer, Antier hizo una publicación exigiéndole al señor alcalde Pablo Malo que por favor pavimente las vías. Hubo ciertos likes y toda la cuestión, pero en los comentarios decían que es toda Facatatíba. Ayer pusimos un video donde dijimos convocando a las personas a las 3 de la tarde aquí y pues bueno, la gente tendrá sus ocupaciones y eso, vamos a seguir insistiendo. Pero aún así, los sectores de Manablanca y Cartagenita están pésimos y Manablanca y Cartagenita también es faca. No sé si toca recordárselo a alguna otra persona. El centro de Facatatíba da lástima, estamos en una ciudad cochina, desesperanzada y aparte de eso, el principal eje económico que podría ser un fuerte en Facatatíba que es el turismo, pues ya ni a las piedras de Tunja podemos llegar porque está terrible la vida allá. Si ves los comentarios de la publicación que hice, podemos hacer un mapa de toda Facatatíba. Toda Facatatíba está llena de huecos, está sin pavimento y pues no sé, creo que hay vagancia. Ah bueno, también me han reportado, la única calle que han pavimentado en estos dos años ha sido la del frente del hospital, que sí tenía, ¿cierto? Y la otra me dicen que es donde vive el señor alcalde y el señor representante al frente. Pues hombre, la pregunta que llevo hoy, si a ellos se les rompe una baldosa en su sala, la arreglan ahí mismo. A nosotros, ¿hasta cuándo? ¿Cuál es entonces el llamado para la administración municipal y obviamente también para la ciudadanía que se junte a estos pequeños movimientos que se están realizando en Facatatíba en contra de todos los huecos y la desigualdad que de pronto se ve en nuestro municipio? Pues contra la administración no tengo absolutamente nada. Lo único que sé es que si usted promete, cumple. Y si usted no cumple, debe tener un castigo y el castigo frente a la sociedad debe ser que nosotros salgamos a decirle no perjudiquen más a la ciudad. O sea, no maltraten más al ciudadano que los ciudadanos honradamente nos ganamos las cosas. Entonces, el llamado es a que la gente se una, la gente saque sus triángulos y en cada uno de los huequitos, así como tenemos algunos acá, pues pongan un triángulo, lo demarquen y me lo envíen al correo mío que es carlosrubio27.yahoo.es y vamos a hacer una serie de publicaciones y vamos a tener una serie de rotaciones y en esas rotaciones pues vamos a ver si la gente sigue conforme o sigue como estamos en la desesperanza total en Facatatíba. Muchísimas gracias. A ti, mil gracias y pues que los medios se unan. ¡Gracias!